Mil veces te lo he dicho Que te quiero con el alma Tal vez no has entregado En verdad del amor Yo sé que me desprecias Mujer de mis ensueños Si sabes que te llevo Dentro de mi corazón Solo Desde que te marchaste Vivir casi no puedo Sigo pensando en tu amor Solo Con el recuerdo triste Los besos que me diste Jamás podré olvidar Mujer de mis ensueños ¡Mujer de mis a ti! Saleto Gracias.